¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? Yo elegí los programas de especialización en docencia de las ciencias naturales y posterior a ello la maestría en docencia de las ciencias naturales de la Universidad Pedagógica Nacional, dado que creo que fortalece no sólo el área disciplinaria y química, que es mi área fundamental, sino además me permite pensarme y repensarme otros modelos didácticos y pedagógicos como son la física y biología. La especialización y la maestría en docencia de las ciencias naturales de la Universidad Pedagógica Nacional tiene como tres líneas importantes. La pedagógica y didáctica, que es aquella que me permite repensar la formación en ciencias naturales y las maneras en las que se enseña. La histórico-epistemológica, que es aquella que me permite pensarme la ciencia como una actividad de la cultura. Y la disciplinar, que es una profundización de algunos campos de conocimiento en ciencias, química, física y biología. Y además de ello, todas estas tres están atravesadas por las líneas de investigación en didáctica de las ciencias, en las cuales nos permiten pensarnos no sólo el conocimiento en ciencias, sino las maneras en las que nosotros como maestros nos configuramos como investigadores. Y me permiten repensar las prácticas pedagógicas en contexto, es decir, me permiten reflexionar sobre mi conocimiento en ciencias y cómo este conocimiento puede ser abordado en las aulas de clase, desde el contexto propio en el que me desenvuelvo. Si te interesan los estudios sobre la historia y la epistemología de la ciencia y pensar la ciencia como una actividad cultural, te invitamos a ser parte de la especialización en docencia de las ciencias naturales y de la maestría en docencia de las ciencias naturales, que tienen además la posibilidad de pensar las dos titulaciones en un menor tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!